una grabación ok ok con el señor catch muy buena suerte catch también me siento emocionado no sé si entrole a eso tener un hondon afuera o a balsam team predeterminado que suerte que tú puedas hacer eso pero vamos señor chance una gorda mil están ok me asusta el torter y el placer directamente pero aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta como dicen vamos se puede hacer ventaja brujo te va a salir mucho saber chaleco exacto aunque imagino que tiene el car a mí es que no me sirve mucho eso vamos a ver Tim Sutley todavía es una buena idea vamos a ver 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 lo malo es aquí yo no tengo la vuelta esta de ley de vuelta es un daño de gratis que me como considerando que son mucha basura la que me está poniendo y que va a querer ponerme trampa yo debería de guardarlo este intentar liquidarme el poké rápido yo creo que eso no fue malo y eso que yo tengo el skat ¿ve? y aún así fui mal lento increíble la basura que es el que es el poké este poké este poké vamos a ver vamos con el siluice eso no fue mal lento pero primero trampa roca Oh, no. ya sé que me va a servir ahora vamos a casar a suerte de aquí si no me mate Poké ahora, arremeto contra ti ok, cayó hielo una mala idea de usar el motor lo sé, lo sé, lo sé, lo sé tengo que quitarla de encima primero ahora, ya, como me quité eso de en medio ya, me siento más tranquilo cero, mucho más tranquilo una cosa vamos a hacer esto primero el diablo eso fue bueno, eh que trolazo, loco tengo que dejar el homeschool para la miel de esa que tiene igualdad viene Blasters exacto esta pelea está interesante, veis voy a echar agresividad por parte de los dos al menos eso fue buenísimo para mí porque le hice gastar la valla desde antes ojalá no tenga terremoto esta cosa, loco se le escapara yo de vuelta a eso ojalá ojalá por mucho pedir vamos a ver pues yo nomás tengo una cosa que hacer aquí hmmmm hora de la calculation, mi amigo Lo bueno es que está menos uno Por el leto menos uno Blastoise Ok A ver cuántos minutos me quedan para pensar Ah no tengo alto tiempo Pongamos lo que tiene más dos Pongamos lo que sea Modesto Y pongamos lo que tiene Poder Oculto Planta Entonces ese más dos de Poder Oculto Planta Modesto Más un Azumarill Pero con Yo creo que sin nada de eso Si no me equivoco A ver cómo es el mío El mío tiene algo de daño Inclusive hasta contraproducente que yo lo ponga Sin nada de eso le baja un 79 a el 92 Y yo tengo ¿Cuánto es? Un 83 Es más probable de que me lo mate La mejor idea es Hacer el cálculo con Homescrow Homescrow El mío es que El mío es firme Eso por lo menos me Me consuela un poco Que tengo el daño suficiente Si tiene menos uno de defensa Entonces de un 57 Punto 1 A 68 Punto 1 Yo no Yo no soy capaz de bajármelo Aparentemente Ah no Pero esto es un cálculo de alegre 6274 7474 Másico Másimo La submarina no lo aguanta Este sí te lo Muy posible que no Es más probable de que yo Mente a la submarina ahora Le pegue Después intenta ir a rescatar En este lado Y le dé para allá Vamos a ver Por lo matemáticamente posible Ok Ahí está Rango sí o sí Del golpe bajo Ahí morí yo Cambió Cambió Me leyó la jugada Sucker Pulsato Él es más rápido que yo Soy más rápido ahí Esa vez se me salió bien ahí Esta cosa Ninguno de los dos Pueden ser más rápido que yo Ahora Gracias a que hizo eso No creo que sea tan rápido Estándalmente hablando No, no, no lo he No lo he ¿Qué? ¿A qué quedarte papá? A mí lo que tengo Movimiento Priority No va a poder Acróbata Vamos Qué rico Qué duro También esta pelea Más dos Imposible loco No, ya lo quítate Ese era tu as Sí, sí, papá Buen combate Loco ¿Cómo que soy? No, no, no No lo calcule No lo calcule En serio Soy más lento Yo estaba celebrando No, man Soy más lento Soy más lento En serio Soy tan lento Oh, era miedoso Oh, era miedoso Oh, era miedoso era soccer loco ya era soccer ah men que excepción loco la tenía muy controlada la pelea hasta ahí y me troleé yo mismo era otra cosa yo tenía otro cálculo en la mente ay que pena era golpe bajo lo ganaba un buen miss